Comparame con todo menos con quien eras Déjame probarte que no soy el mismo El mismo quiso que tanto doliera Que te hizo ser tan fuerte como yo quisiera Y ojalá la tierra no borre tus pasos Por si quieres volver sepas regresar Y ojalá olvidarme no quepa en tus brazos Ojalá olvides como olvidarme Como olvidarme Te quise tanto y ni me echaste menos Daría tanto baby porque hablemos Voy por la corriente sin fuerza ni remo No hay nada que importe, no importa si sueno Si me fuego, si me olvidan, si tú me olvidaste Si vieras todo como lo dejaste Te ibas y no me contaste Si un día fuera todo como antes Si un día fuera todo como antes Quiero seguirte aunque no quieras Quiero seguirte aunque no quieras Ojalá baby ojalá Si es mentira que te fueras Comparame con todo menos con quien eras Déjame probarte que no soy el mismo El mismo que hizo que tanto doliera Que te hizo ser tan fuerte como yo quisiera Te quise tanto y ni me echaste menos Daría tanto y ni me echaste menos Daría tanto baby porque hablemos Daría tanto baby porque hablemos Voy por la corriente sin fuerza ni remo No hay nada que importe, no importa si sueno Si me fuego, si me olvidan, si tú me olvidaste Si vieras todo como lo dejaste Oh, Onix El más duro de Orlando El Gordo Gas Algún día quisiera escuchar tu versión de nuestra historia Dímelo Manuel Magnífico Golden Arkham Studio Esto es la película La Buena Vida La Buena Vida